Arte, fuego por mi piel Visiones aparecen en las cuerpas del ayer Se prenden llamas apagadas por él Por ese hombre que no pudo esconder La verdad sale sin querer, sin querer De ellas mujeres al arder Sigo resistiendo para mi transformación Con la frente en alto para al fin sentirme yo Transformar una nueva conciencia a la siembra Eales y hembra Que quepan todos juntes en lo que hay en mi interior Resonando coros de nuestra liberación No quiero blanco y negro que venga el color Arte, fuego por mi piel Visiones aparecen en las cuerpas del ayer Se prenden llamas apagadas por él Por ese hombre que no pudo esconder La verdad sale sin querer, sin querer Bellas mujeres al arder Sigo resistiendo para mi transformación Con la frente en alto para al fin sentirme yo Transformar una nueva conciencia a la siembra Eales y hembra Que quepan todos juntes en lo que hay en mi interior Resonando coros de nuestra liberación Quiero blanco y negro que venga el color Y más ¡Wow! Nuestro querido Dan Zavala Aquí en Giros Michoacán y sus increíbles bailarines, de verdad Para nosotros es un gusto que estés con nosotros, mi querido Dan, de verdad ¡Wow! Tanto talento Oye, y a ver, platicame Porque nos tienes una sorpresita para toda la gente que te está viendo ahorita en pantalla Porque nos tienes tres sencillos de tu nueva producción musical A ver, platicame Así es, es justo los que acaban de escuchar El primero es el bonus track con el que abrí Que se llama Can We Hold Tonight Ya no verte más Es para el ex ese Y la siguiente, la segunda fue Rosa Neón Que ya está en Spotify Para que la vayan y la escuchen, la estrené hace un mes Y justo el 22 de junio, que fue el Pride Donde tuve también la oportunidad contigo, Sidney De estar en el escenario del Pride Estrenamos Rosa Mexicane Que es el nombre del EP o del disco que voy a lanzar ¡Wow! Y lo mejor de todo es que bueno Estas dos canciones, las primeras dos que me platicaste Están disponibles en todas las plataformas digitales En todas las plataformas de streaming Spotify, Apple Music, Tidal, todas las que hay Hay un buen ya Ok, ¿y Rosa Mexicane? Rosa Mexicane es un disco que tenía muchas ganas de hacer Quería representarme a mí como mexicano Con ciertas características físicas Con un contexto social muy específico Siglo XXI, parte y orgulloso de la comunidad LGBTQ+, ¿Qué es vivir y cómo es existir en el México contemporáneo? Platicando un poquito, inspirado mucho De este suceso tan padre que sucedió hace dos años, me parece Con esta pintura de Emiliano Zapata en queer Así con el tacón y todo, muy diva Y todo lo que generó eso, ¿no? Entonces, a partir de eso, otros eventos tan desafortunados Como el homicidio de Le Magistrade Kenia, por ejemplo, Cuevas, que es una activista increíble Una mujer trans Entonces, como que todo eso me inspiró a decir Bueno, ¿quién es Dan Zavala hoy? ¡Wow! Y de hecho aquí lo estamos viendo Y se está materializando, de verdad, nuestro querido Dan Para nosotros es un gusto Pero por favor, dime ¿Dónde te podemos encontrar en todas las redes sociales Para que rápidamente te vayamos a seguir? Claro que sí, súper fácil En todas mis redes sociales estoy como Arroba, soy Dan Zavala Está súper fácil Soy Dan Zavala Zavala se escribe con Z-A-V-A-L-A Ok, y además de eso nos tienes una sorpresita Porque en agosto vas a grabar los videoclips de estas canciones Así es, como están recién saliditas del horno Estoy, justo acabé de trabajar la parte creativa, visual y todo Porque soy muy cuidadoso Sí, claro Con la parte visual, con la parte creativa Y justo vamos a grabar Rosa Neón y Rosa Mexicana en agosto ¡Wow! Tienes una gran trayectoria de más de 15 años Y rápidamente, ¿cómo estos 15 años lo describirías en una sola palabra? Definitivamente sería amor ¡Wow! Mi querido Dan, para nosotros es un gusto que estés por aquí Por favor, no nos tengas tan abandonados Ven más seguidos a tus increíbles bailarines Muchísimas gracias Vámonos rápidamente a una pausa Esto es Giros de Michaca